... Bueno pues hace escasamente unos segundos ha finalizado el partido de vuelta de la final del Campeonato de Aragón de Vole y Juvenil o Femenín en el que las chicas del Club Bolívar Alcañiz se han impuesto por 3-6 de acero a las chicas de Aljafería. Chema García, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Magníficas. Guau, genial. Qué alegría de nuevo ser campeones de Aragón en esta categoría tan difícil como es la Juvenil, donde ya hay un gran nivel de juego y que Alcañiz se vea representado de nuevo en este Campeonato de España va a ser genial. Bueno, dos partidos y de vuelta y los dos con el mismo marcador, 0-3 allí, 3-0 aquí. ¿Más fácil de haber esperado o no? Quizás sí, quizás un poquito más fácil de haber esperado. El partido de ida allí en Zaragoza ya hicimos un muy buen partido y eso ya ha marcado toda la final. En este partido de vuelta las chicas de Aljafería ya no han venido con el equipo al completo, le faltaba alguna jugadora que sí, que jugó en Zaragoza. También es verdad que la ventaja que teníamos era sustancial y quizás eso les ha hecho traer un equipo así. Pero al final hay que jugar, los equipos juveniles son todos fuertes. Aljafería es un equipo de primera división y hay que jugar muy bien para al final ganar. Además también se redondea, unas semifinales y unas finales magnifican todos los aspectos porque no habéis cedido ninguno de los partidos. El pleno al 4. Sí, sí, sí. Además la semifinal fue contra Club Bolívar Teruel. Conseguimos ganar en Teruel y ganar en Alcañil los dos partidos. Contra equipos muy potentes, con un bagaje a nivel de Aragón y a nivel nacional muy importante. Entonces el poder ya habitualmente estar con estos equipos nos tiene que enorgullecer mucho. ¿Qué destacas del equipo? Pues sobre todo el equipo. Está muy conjuntado, hay mucho orden, mucho trabajo detrás. No destaca una en concreto, sino que es el equipo el que saca adelante todos los partidos. Bueno, aquí se han dejado las chicas la piel, el sudor, pero la afición ha estado con vosotros. Sí, sí, es maravilloso ver la grada así, lleno de gente y porque el aforo estaba restringido, porque el año pasado en la final lo teníamos repleto y bueno, es una maravilla que nos sigan así y ojalá por muchos años tengamos esta afición a la que desde aquí le doy la gracia porque sin ellos es imposible. Bueno, ahora ya a pensar en el campeonato de España, ¿sabéis ya fechas y lugar de celebración o no? El lugar no se sabe, las fechas es del 26 de junio al 30 de junio, del 26 al 30 de junio. No se sabe la sede todavía. ¿A partir de este momento vais a seguir trabajando? ¿Cómo vais a trabajar ya aquí hasta esas fechas? Sí, claro, ahora estas semanas que vienen van a ser de carga para preparar el campeonato de España en condiciones y el mes siguiente será de buscar rivales para jugar amistosos y compaginar la carga física con el juego. Pues felicidades a las chicas, felicidades al Club Bolívar Alcañi, gracias Simón. Muchas gracias a vosotros.